...Castro Siero, Valdelateja, Burgos... ...vacío, casi 170 metros de caída, vértigo. ¡Hola! ¡Hola! Recorremos los cañones del Ebro de la mano de Ángela... ...el mirador de pesquera supone nuestro inicio. El río Ebro viene por ahí... ...por estos cañones de aquí... ...luego va por todo el cañón... ...pasando por pesquera... ...y luego sigue para arriba... ...pero por aquí hace como un cañón. Da bastante vértigo desde esta zona. El que tenga vértigo, sí. El que tenga vértigo no se asoma... ...y no deja asomar en el... Este es un punto en el que además puedes mirar... ...cómo hace el giro ahí, el meandro del río... ...tenemos que pasar al otro lado... ...para seguir viendo bien el cañón, ¿no? Sí. Toda esta zona también está ahora dada... ...y ahí es donde aprovechan los buitres para... ...para anidar. Para anidar. Para algún que otro pájaro que se ve... ...qué cosa más bonita, por Dios, esto. ¿Le gusta? Me encanta. ¿De dónde son ustedes? Yo de Colmena Viejo. Ah, vienen de Madrid. Sí. ¿Me han venido a pasar el día? Sí. Una maravilla de la naturaleza. ¿Verdad? Esto es una preciosidad. Aquí uno se olvida de todo, ¿a que sí? Pues sí. Continuamos por el puente de inspiración medieval... ...atravesamos el río. Alucinante. Alucinante. Oh, mira el meandro que hace aquí el río, ¿eh? Sí. Hace una U. La herradura, 24 kilómetros más adelante... ...supone nuestra siguiente parada. Hoy vuelan bajo los buitres. Seguramente que habrá una baja presión... ...y que significará un cambio de tiempo. ¿A peor? Pero cuando hay... A peor, sí. ¿Va a llorar? Un cambio de tiempo a peor, seguro. Pero... Y luego cuando vuelan muy alto... ...es que va a hacer un buen tiempo. Continuamos entre Encinares. Tres kilómetros a pie nos llevarán hasta Valde la Teja. ¿Cuánto tenemos que andar? Nada, muy poquito. Como una media hora o así. Por medio, el sendero secreto de Ángela. Al fondo Siero, ermita de Santa Centola y Santa Elena... ...a 800 metros de altura. Y llegamos, sobrecogedor, el rudrón a nuestros pies. Inconmensurable. Aquí nos quedamos.